La Garte, hoy llegamos hasta el Cerro de las Rosas, más precisamente al IPEM 208 Marina Weisman, donde los alumnos están creando desde hace dos años un proyecto para realizar un concierto que se va a realizar esta tarde. Pero lo interesante es contar que las guitarras que van a utilizar para este concierto están realizadas por los mismos alumnos con elementos reciclados. Por eso vinimos para que nos cuenten, bueno, llega fin de año y todas las escuelas están presentando un poco lo que hacen. Este proyecto surge a partir de que ellos construyen sus instrumentos, si bien ellos vienen tocando a partir del cuarto año, están en quinto, este año con materiales reciclados, empezamos MDF, cartón de arquitectura, ellos están fabricando sus propios instrumentos, de una forma tradicional, pero suenan y afinan y todo, así que a partir de ahí viene el proyecto de las guitarras de papel que se llama. No tiene trastes de alpaca, cosas bien, digamos, de un instrumento tradicional, pero suena y para que una persona tome sus primeras lecciones y eso sirve. Digamos, es un elemento que sirve mucho para poder estudiar y empezar a conectarse con un instrumento. Música está combinado con formación para la vida y el trabajo. Bueno, desde esa área, ¿cómo llevaste vos adelante este proyecto? Bueno, en principio, digamos, es la idea que ellos, los chicos, puedan construir estos elementos para practicar y también vean la posibilidad que puedan hacer cosas sin necesidad de comprarlas. Entonces, toda la parte de construcción y también de creatividad, que ellos puedan ver que pueden construir con formas raras y cosas así. ¿Cómo es el concierto que se va a realizar esta tarde? ¿Qué tipo de música van a hacer? ¿En qué va a consistir para todo el que quiera ir? El concierto tiene un repertorio popular, de música popular, en donde los chicos abordan temas de rock, de pop, temas versionados por ellos. Hay un momento que toca el conjunto instrumental completo, que tiene guitarras, teclado y percusión. Y luego tocan como solistas, en dúos, en pequeños grupos reducidos, en donde podemos escuchar el talento de nuestros alumnos. Estamos con los alumnos de quinto año del IPEM que van a ser los protagonistas del concierto. La verdad que es mucho más bien lo que se esperaba. Es muy lindo poder crear un instrumento para el mismo colegio que es de arte, digamos. Y bueno, aparte es algo que les gustó mucho al chico. Y aunque ha sido difícil, la verdad que no puedo creer cómo lo han hecho porque, no sé, creo que los subestimé porque salieron espectaculares. Suenan muy bien y va a ser un apodo muy bueno para el colegio porque van a quedar acá algunas. Y bueno, fue muy lindo disfrutar hacerlo y saber cómo va a hacer un guitarro. José, vos en tu caso particular, ¿ya sabías tocar el instrumento? ¿Tuviste que aprender? Sí, aprendí de chico y con la experiencia de este colegio de orientación artística, retome, digamos, lo que había aprendido y me puse más aún con el tema y ahora fabriqué la guitarra a lo largo de este año. Quise hacer algo más personal, digamos, y que no sea tan clásico y me llamó en retención este diseño. Bueno, los invito para hoy a las siete y media tocamos en el CPC de Monseñor Cabrera. Los esperamos con muchas ansias, espero que disfruten el show y, bueno, no sé, que disfruten las guitarras que están muy lindas. Son muy artísticas y les hicimos con mucho amor y, bueno, lo presentaremos para ustedes. Muy lindo. Bueno, muy bien, linda, 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 linda.